El sector agropecuario sí va a haberse afectado con las confrontaciones que existen entre Ucrania y Rusia. ¿Por qué? Porque el 30% de la harina sale de allá del país de Rusia y pues parte llega acá a Colombia donde prácticamente se utiliza para hacer el pan, posiblemente puede estar subiendo. Y así también se incrementan los costos de producción del sector agropecuario porque el producto de la urea viene de allá, de Ucrania y Rusia, que es un 42% de la urea. Entonces, si no hay importación de urea, no hay llegada de urea, obviamente se van a encarecer más los costos de producción en los cultivos y aparte de eso, pues que no va a haber materia prima donde comprar. La solución en estos momentos sería, en primer lugar, que el presidente no se ponga a realizar confrontaciones donde prácticamente no vamos a hacer mucha injerencia, más bien nos estamos perjudicando. Y en segundo lugar, sí sería bueno que el presidente en estos momentos haga una importación masiva de fertilizantes y bueno, pues comience a realizar subsidios al sector agropecuario para que no tengamos un impacto de hambruna. El sector advierte que de no adoptarse medidas urgentes, se generaría un riesgo para la seguridad alimentaria.